Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este video veremos cómo hacer la misión de colocar señales de advertencia. Son 4 señales de advertencia específicamente que tendremos que colocar, chicos, alrededor de todos los mapas. Por ejemplo, algunas en parque, otras en Capocaligin y otras en muelles, ¿ok? Así que en este video no se preocupen, gente, que veremos todas las ubicaciones. Pero antes de continuar con este video, todo el mundo rapidísimo ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y aquí escribir mi código AVAX y luego darle en Aceptar. De esta forma, chicos, compren o no compren, estarán ayudando muchísimo al canal. Así que gracias a todos los panales que usan el código AVAX. Y ahora sí, continuando, cracks, como les decía, son 4 señales de advertencia que tenemos que colocar y se encuentran en varios lugares. Primero vamos con la de parque, cracks, y la primera señal de todas se encuentra exactamente en este lugar que están viendo. Se les voy a enseñar el mapa justo aquí en sus pantallas. Se vienen a este lugar exacto, chicos, y enfrente de esta matica ustedes verán la primera señal de advertencia. Verán una típica silueta de color azul con la cual tenemos que interactuar y de esta forma nos contará como 1 de 4. Ahí ha estado la anterior, ahora venimos a esta parte exacta del mapa. Aquí, chicos, lo tienen justamente también en Parque Place entero, pero en este caso justo aquí ustedes verán la segunda silueta o holograma con el cárcel de advertencia. Solamente interactuamos con él y ahí veríamos 2 de 4. Ahora avanzamos a esta parte de Parque Place entero, justo en la esquina arriba a la derecha, justo en esta casa, chicos. Déjenme que llegue para enseñarles la ubicación exacta. Exactamente en este lugar de Parque Place entero, justo aquí, entre este árbol y esta señal de stop. Básicamente, aquí en el medio ustedes verán la otra señal de advertencia. De color azul, como les dije, interactúan con ella y ahora nos falta solo una, así que vamos, por supuesto, con la ubicación final. Y por último nos vemos con la señal de advertencia que se encuentra en Campo Calígine. Para ello, chicos, debemos venirnos a esta parte exacta de Campo Calígine, donde se encuentra justamente la cafetería. Que si no saben, pues no se preocupen, aquí les dejo la localización exacta, ¿ok? Aquí en esta parte de Campo Calígine, cracks. Y fíjense que aquí está la cafetería, justo enfrente de este cartel de la cafetería, o bueno, al lado, aquí donde estoy picando. Ustedes verán la silueta, estela, holograma, como quieran llamarlo, de la típica señal de advertencia de color azul. Y interactuamos con ella, y de esta forma, chicos, estaremos completando el desafío. Así que bueno, cracks, esto ha sido todo. Saluditos a los panas que están aquí mismo en mi laboratorio de batalla. Es porque estoy grabando esto en directo en Twitch, que si no ha sido a seguirme, ando a seguirme ahora mismo. Espero que os haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan toda la información de Fortnite y guías de desafíos. Usa mi código EIVAX para apoyarme, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.